Hola amigos de Práctico y Sencillo, mi nombre es María Cetina, soy de La Flower, una tienda especializada en arreglos florales, desayuno sorpresa para toda ocasión. Hoy venimos a compartir con ustedes la elaboración de un arreglo de rosas con vino, ideal para un momento romántico, para un detalle, para cualquier ocasión. Los invito a ver la lista de materiales que utilizaremos para este arreglo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, tomamos el oasis, lo sumergimos en un balde con agua, y cuando ya esté totalmente mojado, lo sacamos y para mayor comodidad y que nuestra caja no se vaya a mojar, lo forramos en vinipel o en papel celofán. Cuando ya está totalmente forrado en el papel celofán, le pegamos una cinta alrededor para que no se vaya a soltar el papel. Cuando ya tenemos el oasis forrado en nuestro papel, colocamos el oasis dentro de la caja, de tal manera que quede ajustada, que se pueda mover y sea de fácil manejo para colocar nuestras rosas. Procedemos después a utilizar el bisturí y con el bisturí estaremos cortando la parte superior del papel y para poder nosotros incrustar nuestras rosas. En el oasis, recuerdo de él, para que la flor se vaya a mojar. Quitamos la parte superior del papel que ya hemos cortado y procedemos a cortar las rosas. ¿Cómo es recomendable cortar las rosas? Cuatro dedos debajo de los pétalos, de cuatro a cinco dedos depende el tamaño que usted quiera que sobresalga la rosa en la caja. Generalmente nosotros para nuestros arreglos en la flower, utilizamos cuatro dedos en la medida apropiada. Y procedemos a cortar. Este es un arreglo que lo vamos a elaborar hoy con doce rosas. Podemos elaborarlo con seis rosas, con ocho rosas, de acuerdo al tamaño de la caja. Vamos colocando nuestras rosas. Es importante no maltratar la cabeza de la flor, porque esto puede ocasionar que la flor se muera, se marchite de una forma más rápida de lo habitual. Vamos acomodando y nosotros mismos vamos dándole la figura o la organización a las rosas. Queremos combinarla, que vaya una en el centro, que vaya una pequeña, que vaya una grande, lo podemos ir haciendo. Previamente debemos haber organizado las flores, las rosas, quitándole los pétalos que ya están marchitos, para que nos quede un arreglo muy bonito y llamativo a la vista. Calculamos el espacio del oasis para las doce rosas. Es recomendable tener las rosas desde el día anterior, dejarlas en agua, haberlas arreglado, de tal manera que ellas ya estén hidratadas para el momento en que vamos a hacer el arreglo. Como les dije, podemos ir escogiendo las rosas de acuerdo al tamaño, a la apertura. Hay rosas que ya de pronto las compramos el día anterior o dos días antes, ya están muy abiertas, no nos van a servir. Es recomendable tenerlas cerradas para que el cliente en el momento de la entrega tenga un arreglo de flor cerrada y con el tiempo ya vaya dando la apertura que da la flor normalmente. Acá tenemos ya nuestro arreglo de flores. Vamos a proceder a colocar el follaje. Como les comenté, podemos utilizar cualquier tipo de follaje. En este caso vamos a utilizar rosco. Tenemos el lecho cuero, tenemos flores silvestres que también podemos utilizar, pero nosotros en esta ocasión vamos a utilizar el rosco. Tomamos también el rosco y lo vamos cortando para irlo introduciendo dentro de cada rosa. En medio de cada rosa vamos a colocar el rosco. Eso le dará más volumen a su arreglo. Es necesario siempre también brillar. El rosco lo podemos hacer con un trapito húmedo o con un trapito con aceite para que las hojas queden más brillantes. Vamos rotando, vamos mirando qué vacíos están en el arreglo y vamos colocando nuestro follaje para cubrir todos estos espacios. Vamos rotando. 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 y tenemos ya nuestro arreglo de rosas con follaje acomodamos la botella de vino, la media botella de vino y ya tenemos un muy bonito y apropiado arreglo floral en una caja que ustedes podrán elegir y acomodar de acuerdo a la solicitud de su cliente bueno recuerden que hemos elaborado un arreglo de rosas con vino en este caso utilizamos 12 rosas, utilizamos vino pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de bebida una cerveza, vodka, cualquier tipo de bebida es propicia para elaborar este magnífico arreglo pueden escoger la caja, lo importante es que la caja quede recuerdo para cada una de las personas que adquieren el producto los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram la-flower y en Facebook laflower muchísimas gracias y estaremos en próximos programas con ustedes enseñándoles más de la flower ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.